¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a WorkFest Y ya estamos aquí, de vuelta, en nuestra trayectoria profesional con esta flamante limusina Vamos a continuar, creo que tenemos que acabar Challengers Que estaremos ya en lo último, lo último, o ya acabamos con Challengers No, no acabamos, nos faltaría este ¿Por qué este no podemos hacer? Vale, pues solamente nos faltaría este ¿Y esto qué es? ¡Hala y looping, chaval! ¡Mola! ¡Demolition Racing! ¡Death Loop! ¡Hostias! Quiero ver esto Vamos a empezar fuerte, venga, ¿qué coño? Y porque esto, esto ya está, solamente nos falta esto Y ya pasamos al siguiente, al siguiente campeonato ¡Oe! ¡Mira esto! A ver, ¿esto qué locura es? Por aquí, por aquí Looping... ¿What? ¿Where is the looping? ¿Hacemos un looping? Son tres vueltas, tamaño 24, vehículos en parrilla Eh... Pues vamos a probar Espera, no, 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 no Con el limusina no, por favor Vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de coche A ver, nos permite nuestro monstruo A ver, si tenemos el monstruo por aquí Imagino que no Nunca nos permite... Ahí está, no nos permite el monstruo Oye, pues este coche para qué coño nos vale No nos vale para nada ¿Qué coño, no? ¿Sabes lo que me apetece? Me apetece muy bien regresar a nuestro rocket, tío Nuestro rocket inicial Lo he hecho mucho de menos Es un monstruito, es un pequeño monstruito Lo he hecho mucho de menos Es más, igual hasta tenemos algún tipo de mejora para este vehículo Eh... Vamos a mirar a ver si podemos mejorar ¿Podemos el motor un poquito más? ¡Sí, podemos! ¡Wow! Y el 3,9, 5,5 por el culo de la Inco Pues nos merece mucho la pena 6.500 tenemos, sí Oye, pues ni tan mal Ni tan mal el niño Ha mejorado bastante Este está a tope, este está a tope A tope Esto creo que estaba todo a tope, por cierto A tope Esto no hemos mirado A tope Eh... Bien O bien Vale, vale Pues a tope el coche Nos faltaría un motor mejor Pero bueno, eso está bien Vamos a darle de caña al looping ¡Qué guapo! Saca al menos 50 metros de distancia al ganar Los huevos Infligen menos 500 daño Vamos a ver Te damos la bienvenida a Deadloop Ah, se llama así el lugar Circuito principal Este es nuevo Este mola Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el looping ahí a los hólogos Lo quiero Ah, vale, son tres Vale, pues bien Vamos a hacer así Vale, lo estoy muy bueno de ganas Vamos a ver Eh... Vamos a hacer el looping O simplemente está ahí de adorno Vamos a probar Guerra Que hacía tiempo que no... Que no jugábamos a... Warpest Mira, mira Este no está comiendo el culo del otro Hacía tiempo que no echaba unas carreras guapas de estas Que, 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 que Calla Como me encantan estos momentos ¡Ostras! 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 Vale, hay que escoger aquí entre izquierda y derecha Cuidado que no ¡Oh, adiós! ¡Adiós otro! Hay que escoger entre izquierda y derecha ¡Madre! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué técnico más grande! Ahí que mal me ha salido Bueno, bueno Que se me va, que se me va Que se me va la olla Vale, ¿qué coño? Hay que ir por aquí No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí Vale ¡Hostia, qué liada, chavales! Vamos a Octavo, eh Vamos a Octavio Esto es una liada de la hostia Ah, ya está Estar haciendo el lupino No creo ¡Apasta, desgraciado! ¡Apasta! ¡La paga! ¿Qué es apartar? ¿Qué es apartar? ¿Qué es apartar? Gracias, Lapo ¡Apasta! ¡No, que me vení! Bueno, no, no nos da igual ¡Coño! ¿Qué haces tú? Vamos a Octavio otra vez Bueno, esto nos han adelantado Y ni siquiera hemos bajado de posición Así que creo que les hemos doblado o algo así Porque, macho Venga, Ateneu Por abajo, peño ¡Hostias! ¡Wii! ¡Ah, cómo mola, tío! Se está liando, pardísimo ¡Hostias! ¡Sesto! ¡Cuarto! ¡Sesto otra vez! ¡Hostias! Uno está a punto de ser destruido Este que está aquí, el de Berrien Con nombre que le viene que le he pintado ¡Oh, puta! Tenemos un nuevo rival ¡Viva nuestro coche! Que es un auténtico tanque, tío O sea, de las hostias que se ha llevado Y... Toda la salud que tenemos Bueno, salud o integridad Como quieras llamarlo A ver, tú, cuidado The very end Venga Vale, que vamos cuartos En la segunda carrera O sea, segunda vuelta Ahora ya nos va La última vuelta Eso es Venga, vete dándole Toda la chicha que podamos Imagino que este será el... El tercero, ¿verdad? Cuidado que te vas Que te descontrolas ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, era el tercero ¡Ay, Dios mío! No la golpiza ¡No, que viene, 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 viene! ¡Uy! Dios me ha pasado por encima ¡Qué coño! Esto está... Esto mola mucho, tío Esto está genial La única pena que me va a dar Es volver a hacerlo Estas tres... Estas tres... Dos veces Perdón Vale, estamos segundos Igual ahora incluso Nos ponemos Primeros No sé cómo vamos a hacer esto ¡No! ¡Qué pena, tío! Segundos ¡Qué pena, tío! Bueno, pues hemos estado muy cerca ¡Hostia! ¡Cómo mola este circuito! Está muy heavy Muy cañero Me encanta ¡Hostia, qué guapo, tío! Vale, no hacemos el looping Pero está genial Tío, está muy guapo Enflige menos 500 de daño Vale, pues ya está Y... A ver, vamos a seguir Eliminatoria Estamos 24 vehículos El tema de eliminatoria No sé cómo funciona Porque... Antes también estábamos 24 vehículos ¿No? ¿Qué quieres quitarme, tío? ¡Madre! ¡Qué tajoño! Ahora, polémones hemos empezado Bueno, bueno, bueno Míranos Hemos empezado bastante adelante Por lo que Significa que podemos Empezar a hacer algo de ventaja ¡Joder! ¡Eh, no, 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 no! Sabía que íbamos a dar Cuidado con estos dos Que vienen de aquí ¡Wow! ¡No, no, no! Queda por aquí ¡Dios, qué liada! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Madre mía, los maestros! ¡Eh, sí que están haciendo el looping! ¡Eh, sí que están haciendo el looping! ¡What! ¿Cómo va esto? No lo entiendo Quiero hacer el looping Quiero, no Necesito hacer el looping ¿Cómo se hace el looping? ¡Cuidado, compañero! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué caña, tío! Eh, a ver, a ver Esto lo tengo que enterarme yo bien, ¿eh? ¿Cómo se hace el punto looping? No lo entiendo ¿Por dónde van? Es algún tipo de... ¡Ah! Es igual de frente ¡Hermano! ¡Add second! ¡Add second! ¡Es por aquí! ¡Míralo! ¡Si está aquí! ¡Si lo teníamos aquí de frente! ¡Aquí está el looping! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia, está genial! ¡Es brutal! Pues esto sí me he quedado primero Pero lo bestia Vale, aquí me voy a chocar contra alguien Segurísimo Pues igual no No es tan seguro ¡Qué caña la quiero hacer el looping siempre, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Este salto nos viene... ¡Hostias, Julián! Este salto nos viene genial Por si acaso viene algún coche por debajo ¡Otro looping! ¡Ay, ay! He visto un coche por ahí volar ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Coya, cómo mola! ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Hasta arriba! ¡Qué heavy, tío! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Hostia, muy cañero el looping! ¡Ya, tío! Si está ahí el fruto looping ¿Cómo es que no...? Y veía a la gente hacer el looping, tío ¿Cómo? ¿De coño eso? ¡Ay, pues sí, hemos terminado ya! ¡Ja, ja, ja! ¡De puta madre! ¡Burgalter! ¡Vale! ¡Todo se decide aquí, compañeros! ¡A mí me ha sacado a menos 50 metros de distancia! ¡De puta madre los bonus completos! Este escenario se lo peta un huevo ¡Eh, vale! Eh... Vuelta 6 Son 6 vueltas Y siguen siendo 24 vehículos en la parrilla No entiendo el tema de eliminatorias Pero bueno ¡Conseguido! ¡Vamos a darle candela! ¡Venga, me voy! ¡Que me voy! ¡Brigaos! ¡Hostia, cómo mola, tío! Cuando se empieza a chocar todo el mundo al principio Me encanta, tío Esa escena es brutal Vale Espira un poquito así Me parece brutal Vale Cuidado ahí con esto Salta, 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 salta ¡Uy! Aquí algún día me va a meter una hostia en ese salto, tío ¡Uy! ¡Cómo mola, tío! Va la cosa de puta madre Tío, cara Al ser todo recto ¡Uy! ¡Qué problemas fuera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí estamos ¿Qué, qué, qué haces más atrás? ¡What! ¡Qué joder! Perrilla Mejor vuelta, pues mira Incluso me he chocado Y sigo haciendo la mejor vuelta ¿Qué te parece? Debe ser por la chulería Mira cómo se me abre El maletero ¡Qué grande! Se me acerca uno Se me acerca Angelus Bueno, aquí problemas Por aquí abajo ¡Muy bien! Angelus se me acerca un poquito Pero no pasa nada ¡Oh, qué perfección ahí por las líneas! ¡Madre mía! ¡Así soy! ¡Madre mía! Aquí hay que frenar un pelín Porque si no, no la metemos Y aprovechamos un poquito mejor La curva ¡Oh, qué perfección! Aquí sí que me puedo chocar, eh Pero no ha pasado nada ¡Ah, claro! ¡Que son seis vueltas! ¡Qué locura, chaval! ¡Seis hacking vueltas! ¡Madre mía! Vamos a ir esta vez por arriba ¡Uy! Y por aquí tenemos salto ¿Vale? Aún chive por aquí Alguno perdido Me encantan los rezagados, tío Son brutales En plan ¿Dónde con yo estamos, no? Vale, aquí va a haber gol No hay golpe seguro No, no hay golpe ¿Aquí alguien? Yo creo que alguien se ha dejado el morro Porque había un capo ahí en el suelo ¡Hostias! ¡Oh, no ha pasado nada! No sé ni cómo, tío No sé ni cómo No me ha dado vueltas de campana a la cabeza ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Mira, hay uno que está reventado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué brincao! Y si intentamos hacer esa rampa, tío En general tenemos de sobra Vueltas de sobra Vale, cuidadín Ahora sí que aquí hay gente rezagada Bueno, que hostia me va a meter ¡Míralo! Se están zumbando ahí ¿Pero qué están haciendo? ¡Míralos! ¿Qué coño están haciendo? Tío, igual la siguiente Vamos otra vez por lo de antes Porque este lupín está genial Está muy guay Pero no sé, como siempre hacemos lo mismo, ¿no? ¡Uy! Ahí va, que os doblo Date por doblado, compañero Mira este tú ¡Que te das! ¡No, hijo de... ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Muy heavy este Este circuito puede ser De los mejores Por ahora ¡Mira, mira ese coche tú! ¡Toma, hostia! ¡Hola, chaval! Que no he conseguido hacer el lupín Se ha caído ¡Ja, ja, ja! Mira este también Que le ha podido la presión ¡Ja, ja, ja! Mira este circuito es el mejor Sí, con diferencia Venga, vamos a venir Vamos a venirnos otra vez por aquí Porque si no Vamos por variar un poquito nada más Aunque esto es un poco mierda Porque tienes que aquí Dar un giro de la hostia Pero bueno ¡Hostias! ¡Oh, toma, hostión! El de la derecha Se ha pegado una hostión De frente con otro Que flipas Adiós, Oscar, te cuesta una patata Cuidado Venga, última vuelta Esto se ha... Sí, se ha destruido El que hemos pasado ahí Se ha destruido, creo que En las primeras vueltas Además se ha destruido Justo donde Donde la meta, tío Qué grande Vale, aquí sí me va a dar un golpe ¡Oh, aquí sí! ¡Toma! ¡Impacto! 50 puntos De experiencia Me gusta ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué? ¿Por qué vais a matar? ¿Por qué vais a matar? ¿No entiendes? Venga, vamos por aquí Ah, no, es la última vuelta Bueno, sí En la última vuelta Quería hacer un looping Pero bueno, ya hemos dado muchos Miradlos Cómo mola, tú ¡Eh, niña! ¡Te aparta! Dios Creo que hay otro coche destruido por ahí Miradlos Van a matar, ¿eh? Van a matar ¡Rrr! Rabiosos Aquí hay un montón de coches ¡Oh, vaya! Un montón de coches destruidos ¿Qué coño? Terminado Así somos, chaval Así somos Muy cañero Este primer cacharro Bueno, y con esto Acabamos ya esta serie O sea, serie Este campeonato De lujo Raíz de acero Para el Wingsman De lujo Míralo ¡Wow! Primero Con dos objetivos de bonus Y puntos totales El máximo Doscientos De doscientos Death looping Ostras, qué cayero, tío Me ha encantado Esta le van a por culo Pues empezamos nuevo Empezamos pro internationals Vamos aumentando Vamos creciendo Nos hacemos famosos Y vamos con los proasos Con los pros Después de esta Solamente hay una mejor Pero estamos ahora mismo Con los pros Vale, pues vamos a Demolition Racing Esta igual no podemos hacer Ah, sí, ¿qué podemos hacer? Me sabía que hacía falta El autobús Vamos a hacer esta Que son cuatro carreras Igual no nos da tiempo A hacer hoy Pero bueno Es Vale Es muy sencillo Seis vueltas, eh Tamaño en la parrilla Veinticuarto Eliminatoria Única Vale Vamos a darle Seguimos con este coche Seguimos con este coche Sí Comenzar día No podemos comenzar día ¿Por qué? Ah, vale Comenzar evento Le damos la bienvenida A Big Valerie Speedway Óvalo Interior Y aquí está todo el mundo Emocionado Aplaudiendo Y sin control Porque estamos aquí Hemos llegado Y vamos a ganar Seis vueltas En este circuito De mierda Yo creo que La tuvimos de sobrar No sé No quiero hablar Muy ronco ¿Sabes? Pero yo creo Que esto La tuvimos de sobrar Más con este pedazo De cochazo Tío Que es Gañerísimo Y siendo unos Provasos De De giro Pues Ya ves como estamos Ya en tercera posisado Joder Mía 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 Hay que girar Un pelín Así Al principio Antes Y luego Ya Vas Controlando Un coche De reventado Ya Me voy Me voy Es demasiada potencia para este coche. ¡Cómo mola, tío! ¡Qué coño! ¡Hijo de una fruta! ¡Pero míralo! Pero vamos a ver. ¿Quién es? M.C. Corbitt. M.C. Corbitt. Ven aquí, hermano. Ven aquí. ¿Y este cómo está tan cheto? ¿Qué coño? ¿Por qué me pasa esto? ¿Voy frenando en las curvas o qué pasa aquí? A ver, M.C. Corbitt, ven aquí. ¿Me van a volver a zumbar? ¡Hostia! O sea, esta es la dificultad, ¿eh? El tío está muy cheto. Claro, aquí están los proasos. ¡Bueno! ¿Qué es este? M.C. Corbitt. ¡Me tengo! ¡Miradín! ¡Wow! Están los auténticos, verdaderos ¡Pollos! ¡Proasos! ¡Lex! Pues no voy a conseguirlo, ¿eh? Al final con la tontería. ¡Puto Corbitt de mierda! Mira aquí, cabrón. Mira, esa azul se ha reventado. ¡Dale, dale al Corbitt! ¡Dale al Corbitt! ¡No hay que frenar, tío! ¡Puto Corbitt de mierda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Goltisa! ¡Fricao! Segundo, que hijo de puta al Corbitt. Pues nada, tenemos un filtro de aire para asfalto. Para el Winkman. ¿Ah, subimos al nivel 28? No. Pues seguimos intentándolo. Parece que es el mismo sitio. Otras seis vueltas. Con la rica diferencia que esta vez empezamos un poquito más adelante, ¿no? ¿Dónde estamos? Eh... Te hago la bienvenida a Big Polar East Speedway. Es el mismo. Óvalo interior. Exterior, perdón. Eh... ¡¿Qué coño?! ¿Por qué empezamos en la terci... terciava posición? ¿Qué? A ver, que alguien me lo explique. Queda un segundo. 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 Tipa segundo. No, esto no... Esto no mola. ¿Por qué estoy en la terciava posición? Que alguien me lo explique, por favor. ¡A tu pueblico! Este no es el mismo que antes, ¿no? Este circuito. Coño, pues igual no es el mismo que antes. Pues no estoy seguro. Seis vueltas, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Es que se me va la olla. Que me emociono al final y pasa lo que pasa, ya sabéis. En la última vuelta, pues... Se acaba adelantando todo, Dios. Pero como este coche es la caña... Y lo adoro... Madre mía que me voy. Que se me va así, se me va demasiado. Y el coche también. Yo que pensaba que estaba dando las curvas como Dios y parece ser que no. Me adelantan echando hostias, ¿eh? De los desgraciados. No, ahí sí que me voy a tanto grial. Vale. Parece que también se han dado los de atrás. Se han chocado. Ya los... Se está zumbando todo el rato. Por mí bien, ¿eh? Por mí como si os levantáis enteros. Lo disfrutaré. ¡Hala! ¡Coño! Tenemos ahí para... Ahí va, ahí va. Toma la opción al micro. Tenemos ahí para doblar a uno. Déjenme ver aquí. ¡Qué pezco! O sea, ya no es... Mi objetivo ya no es quedar primero sino doblar a la gente. Eso es muy triste esto ya, ¿eh? Es muy loco. A ver, voy a poner el micro un poco bien. Igual petardía un poquito. Lo siento, perdón. Disculpame. Es por comodidad. Es que tengo el micro aquí en los morros. Es que no. Bueno, antes estaba mucho peor. Antes tenía el micro literalmente en la mesa. Ahora por lo menos tengo el brazo. Este para el micro. Los tengo muy pegados, ¿eh? Ahí está el corbin. El puto corbin. Es el corbin, chaval. No me he dado cuenta. Puto corbin. ¿Qué? Ahora no me adelantas, ¿eh? Niño. Ahora no me adelantas. ¿Qué te ha pasado? Corbin. Corbin. ¡Ja! Venga, última vuelta. O sea, última giro. ¡Mira, mira, mira! ¡Como un dios, hermano! ¡Como un dios! ¿Qué viene, Corbin? Corbin Clay. Pero nada, no puedo hacer nada, Corbin. De puta madre. ¡Bien, bien, bien! Uno segundo y otro primero. Nos hemos quedado, ¿eh? De lujo. Vamos a por lo siguiente. Filtro de aire para asfalto para el ramer SRS. ¿Este es el de guerra? ¿El vehículo de guerra? Creo que sí. ¡Nivel 28! ¡Ja! Por el puro y por el chocho. Colector de escape deportivo A. Y árbol de levas deportivo A. ¡Sí, señor! ¡Coño, uno en ocho! ¡Así de puta madre! El inventador y seis vueltas. Bueno, aquí se va a liar. Heavy, muy heavy. Esto va a ser muy heavy. Te damos la bienvenida a Big Valerie Speedway. Es el mismo. O sea, es Big Valerie Speedway. Es siempre el mismo. Lo que pasa es que va cambiando. Esta vez en forma de ocho, ¿no? No me arrepiento nada de traer este Rocket. Porque nos va... Nos va como... Como dedo al culo. O sea, nos va muy bien. Va genial este vehículo para estas cosas. Para asfalto también. O sea, es que este vehículo es... Dios. Vale, te veo que no voy. Y total, el otro... El de... ¡Hostias! El otro vehículo que nos dio. El monstruo ese que es cañerísimo. Que no puedo utilizarlo todavía. Ni siquiera lo he probado. No sé por qué. Pues no... No nos lo permiten en ningún sitio. Eh, tenemos... Yo, Guzman. Tenemos un rival. Nos da por ruedas. A ver... Sandrine. ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Lomó un tío! He pasado a centímetros o milímetros de esa rueda. Esas ruedas creo que son inamovibles. ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Je, je, je, je! Estas sí que se van a liar, pero como... ¡Ay, Dios! Se van a liar una partísima aquí. Las formas de ocho son muy divertidas. Son muy, muy divertidas. Porque se lían... Terriblemente. ¡No! ¡Oh, oh! ¡Y esa parte! ¡Dios, tío! ¡Me han aplastado! ¡Me han aplasto totalmente! ¡Qué coño! ¡Me han rematado ahí como mínimo! ¡Ech! ¡Tranquilico! ¡Qué caña, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Me han jodido la primera posisado! A ver si te joden aquí también. Desgraciado. Bueno, no pasa nada porque te adelanto como un tío. Pero... ¿A quién te juegas aquí otra vez yendo primero? ¡Coño, es Corbin! ¡No, no, 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 no! A Corbin no le dejamos. A Corbin que le den por el culo. Corbin. ¡No, no es por la derecha! ¡Qué coño! Parecía que era por la izquierda. Es por aquí, no, sí. ¡Corbin! ¡Qué puto Corbin! Corbin, Blaine. Ven aquí. El de gracia. No, ya me deja ahí, ahí. ¡Corbin de mierda! ¡Uy! ¡No! No pasa nada. ¡Eso puto antes parecía que era para el otro lado, tío! ¿Cómo me he liado tanto? A mí no entiende. Te vas a dar un golpe. Y aquí otro. ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Puto Corbin de mierda, hijo de puta! ¡Déjame en paz! ¡Déjame de ir! ¡Mira, coño, hermano! ¡Toma! ¡Toma ya, chaval! ¡Uy! Dios, paso puto pánico aquí. Es una pasada. Me encanta. Putos diputados en ocho, chaval. Aquí sí que me van a joder. ¿Verdad? Aquí te van a dar una hostia que voy a flipar. Aquí, aquí, aquí. Vale, no ha pasado nada. No me lo creo. ¡Uy! ¡Uy! La rueda. Esa rueda blanca, chaval. Cada vez paso más cerca de ella. Algunas de esas me las voy a comer. Y ya te juro que esa rueda está hecha de hormigón mínimo. Hormigón armado o lo que quieras. Vale, me acabo de librar. No me lo creo. ¡No, no! ¡Pero gira, hermano! ¡Pero gira! Puto desgraciado. Por cierto, el Corbyn se ha quedado atrás. ¡No es que se joda! ¡No, no! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Aparta! ¡No! Vale. ¡Eh! ¡Hemos terminado de puta madre en el primero! ¡Uy! ¡De lujo! Corbyn tercero. ¡Ja, ja, ja! ¡Se joda! Colector de escape deportivo para el Winkman. ¡Bien! O gratis, ¿no? Vale. ¡Oh! Estas no me gustan, tío. Pero bueno, vamos a darle. Eh... Circuito es extraño. Vale. Guay. Seis vueltas, tamaño 24. Vale, pues vamos a darle. Eh... Termina en primera posición o destroza al menos un oponente. ¡Uh! ¡Uh! Pues vamos a ver qué tal queda esto. Big Valerie Speedway. Vamos a dar. Corbyn... Te voy a dar por el... Por el arco del triunfo. ¿Dónde está Corbyn? Seguro que está en los primeros ya, tío. Es uno de los troncosos. A ver, más o menos me conozco el coche de Corbyn. Ya, no tenemos delante. Mira, están aquí. Aquí tenemos a Corbyn, ¿ves? Este es el del alerón. Desgraciado. Vale, aquí se va a liar también las buenas. ¡Oh, mira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira el puto Corbyn, tío! ¡Era aquí, cabrón! Puto desgraciado. Tú quieres quitarle aquí. Vale. Estamos entre los cinco. Cuatro. Aquí tenemos a Corbyn. Estamos haciendo muy bien yendo por dentro. Nos va bastante bien. Vale. Aquí acelera todo lo que puedas. Es que el coche de Corbyn corre un huevo también, tío. Pero se van. Se van muy para afuera. ¿Ves? Y aprovecho yo para adelantar. ¡Allí, Ana Lex! ¿Qué te ha pasado? ¡Uy, puto Corbyn! No he rotado, güey. ¡Míralo! El puto Corbyn me está dando. Me está presionando, ¿eh? Que no lo quita, chaval. Puto Corbyn. Eso sí que es un rival, joder. Claro que sí. Tú ahí no te salgas ahí de las rayas. Ahí, muy bien. Acelera todo lo que puedas. Aquí hay que girar. Cuidado ahí. No tanto. Bueno, sí, tanto. ¿Qué viene, Corbyn? Es que lo estoy escuchando ya. Vale. Me falta acero. ¡Eh! ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¿What? ¿Y ese puto giro de mierda? De los acontecimientos. ¿Qué puto giro más traicionero? Creo que tiene mucha potencia este motor y me la tía. Me la tía, bollón. Cuidado este. Puto motor de mierda. Creo que es eso, ¿no? Porque, hostia, no estaba haciendo nada distinto de antes. ¡Coño! ¿Qué quiero ni hacer a ese cabrón ahí? ¡Eh! ¡Tú tranquilo, Sandrine! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Adelantado de esto. Volada. Date por adelantado. Y por jodido. ¡Ja, ja, ja! ¡Brigado! ¡Cuidado! ¡Eh! Corbyn ya no está. ¿Dónde está Corbyn? Corbyn, te necesito. Mira que había aquí la gente reventada, chaval. Pero míralos. Hay alguno que está ya a punto de ser destruido. ¡Hala! Date por doblado. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. ¡Eto coño! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¿Quieres dejar de empujarme? Como el pan. ¡Cuidado! Creo que sí, se ha andado. ¡Cuidado! ¡Gira, gira, gira! Creo, 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 creo que somos imparables. Cuidado con este. No, 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 no te abras, que aquí vienen más cochas. ¡Que viene uno, que viene uno! ¡De puto hielo, tío! ¡Quita gilipollas! ¡Puto subnormal! ¡Quita puto BZ! No, tío, ya más segundos. ¡De puto hielo! O sea, no he podido dar más de hielo, tío. No, no he podido dar más de hielo, tío. Pero es imposible. Totalmente de frente. Mira cómo está comiendo el culo ese al otro. A ver, uno de esos tiene que ser el primero. No sé quién es. Pero vas a venir aquí, hermano, que a mí me quedan tres vueltas. ¡Cuidado! ¡No! ¿Y estoy de dónde sale? ¡Mira, mira, tío! ¡Toma! ¡Qué coño! Primero. Pues así somos. Es que nuestro coche es un puto tanque. Es un tanque, tío. De las hostias que se ha metido. Y estamos aún casi enteros de la integridad. ¡Qué pasada, tío! Nuestro puto coche es un puto tanque. Es una pasada. Bueno, bueno, bueno. Este me da un pánico. Mira qué hace este. Me da un pánico. ¡Eh, no, no, no! ¡Tío! Pero de gracia. Un giro un poquito. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Nada, pues nada! Segundo posizado. Este es el primero. Mira, mira. ¡Crispy! ¡Date, date, date, Crispy! ¡Weh, weh, weh! ¡Wow, wow! Ahí estamos una vez primeros. Pero esto me da mucho pánico ir por aquí. Porque van a venir más coches. BZ está en la auténtica mierda. ¡Hostia! No me decís, joder, la integridad de mi vehículo. Pero estamos en la mitad ya. ¿Desde cuándo? ¡Hostia, qué pasada! Bueno, desde un choque frontal gigantesco también tendrá algo que ver. Y todas las hostias que me acabo de dar ahora también tendrán algo que ver. ¡Hostia! Vale, esto me da un poco de pánico, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Hostias! ¡Hay que, hay que... ¡No! Tío, tío, pero ya os vale de darme... Tío, ya os vale. ¡Ya os vale de darme, tío! ¡Qué coño! Mira mi coche, vamos a ser destruidos, número puto, creo, tío. ¡Crispy! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es que mira cómo están nuestros coches. ¡Ah, qué coño! Es una pasada, tío. ¡Ah, que nos queda poquito ya! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Rocket! ¡Dios! ¡Dios, pero no! ¡Dios, coches destruidos! ¡Pero qué coño! ¡Para el puto arrastre! ¡Mira mi coche, tío! ¡Mira el Rocket! Está, pero... Para mí, de a mí, no me toques. ¡Qué pasada, tío! Vale, podemos ir aquí un pelín más con la cama, porque vamos bastante bien de tiempo. ¡Pero, eh, qué coño! ¡Un puto Rocket! Pero ahora... Viene el drama. Ahora viene el drama, porque... Los coches que están destruidos... Me obligan a salir un poco por afuera. Y ahí es donde está el peligro, tío. O, por ejemplo, aquí mismo. ¡Dios! Última vuelta, venga. ¡No! ¡Dios, vale! ¡Dios! Están todos destrozados. ¡Qué coño! Pero mira esto, tío. Así que por lo menos es la última vuelta, ¿verdad? Ya, vienen ya aquí y me van a adelantar segurísimo. Lo todo porque acabo de hacer este giro fatal. Me encantan los coches que están destruidos. Y está la gente dentro, ¿sabes? Del coche diciendo... A ver cuándo acaba esta mierda ya. Venga, última vuelta. Último looping. Bueno, looping. No, último... ¡Joder! ¿Qué? ¡No, no! Este último giro... Y lo tenemos, hermanos. ¿Cómo lo veis? ¿Lo conseguiremos? ¿Nos destruirán? ¿Nos autodestruiremos? ¿Qué también puede ser? ¿O cómo va el asunto? Dios, están... Muy buquete, están... Míralos, chaval. Por aquí, esta es la buena, esta es la buena. ¡Mira, mira, mira! ¡No, apartaos de aquí! No me lo creo. No me lo creo. Vale, vale. Bien, bien. No me lo creo. ¡Oh! Pensaba que me había destruido, hermano. ¡Primero! ¡Uh! ¿Cuántos coches han caído, tío? Esto me gustaría saberlo. ¿Cuántos coches? No lo dicen, tío. No lo dicen. Ah, ST puede ser. Creo que es esto. Creo que es ST. ST no sé lo que significa, pero creo que es... Que ha sido destruido. Y nos hemos quedado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho coches. Nada más, ¿eh? ¿Dónde está Car... Carvin? ¡Corvin! Al final ha quedado tercero, el cabrón. Puto Carvin. ¡Hala! Eh, colector de... Eh... De admisión de competición para el Rammer RS. Bien. ¿Experiencias? Pues primera posición, dos de ocho objetivos, pero me la suda. Me la suda bastante. Pues vamos a dejarlo aquí. Para el siguiente capítulo tenemos Demolition Derby. Me gusta como suena. Y esta locura de aquí. Porque hay un... Un caparazón de cucaracha, por así decir, encima de un coche, tío. Es una recompensa. Double dickhead. Double dickhead. Como sea. ¡Coyo! ¿Y esto qué significa esto? ¿Por qué? O sea, el sentido. ¿Qué sentido tiene un coche encima de otro? Porque para que no te caiga encima otro, yo qué sé. ¿De qué sentido tiene esto? No lo entiendo, tío. Pero me da igual. Vamos a dejarlo aquí. Sinceramente, ha sido brutal. Este capítulo de hoy ha sido brutal. Ya nada más el... El de los looping del principio. Y este ha sido brutal. Me ha encantado. Y un poquito al revés porque hacía tiempo que no echamos una partida al worsted. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor. Darle un buen likeazo. Recuerda que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que nada. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!